Muévete, muévete, muévete Eran tus fueros gemí liegen pa' de ma pie Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete va a ser de la flor que era morena Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Mujete, 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 mujete Mira como moja esa cadera Mujete, mujete, mujete Que muera buena cadera que esta nena se esta buena Mujete, mujete, mujete Que se viera en frente, que se viera en frente Mujete, mujete, mujete Ay como buena cúrdua y vaca chuma Mujete, mujete, mujete Mujete, mujete Amo, pero que me hizo ver ahora Mujete, mujete, mujete Mujete, mujete Pero yo quiero que me hizo ver ahora Mujete, mujete, mujete Una me hizo ahí mueve la cadera Sambuquera Mujete, mujete, mujete Y el rey de la cadera que la le vamos a dar Mujete, mujete, mujete Que se viera, que se viera, que se viera Mujete, mujete, mujete Mujete, mujete Mujete, mujete Mujete, mujete Mujete, mujete Mujete, mujete Ay, mi su pedagito me da, me da en la bandera Mujete, mujete, mujete Mujete, mujete